Buenos días, yo soy la doctora Carla Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre el tema de radiofármacos emergentes de uso clínico en PCT. Y mi maestra asesor para esta clase es el doctor Enrique Solis Lara. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre unos radiofármacos que bien todavía no los hemos conocido aquí en nuestro centro. O sea, todavía no han habido pacientes en los que se pueda aplicar. Son radiofármacos fuera del FDG o del PSMA que ya conocemos para su uso con cáncer de próstata. O bien el galio-dotatate. Bueno, estos van a ser básicamente el 18-fluor-fluor-beta-ven-fluor-beta-pi. Ya vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer y sus aplicaciones. El 18-fluor-fluor-misonidazol en su aplicación con hipoxia tumoral. El 64-cobre-dotatate en los tumores neuroendocrinos. 18-fluor-fluor-estadion en el caso de tumores con receptores estrógenos positivos. Y el último que aún no es aprobado por la FDA, pero aún ya se está investigando, que tiene muy buena aplicabilidad clínica. Que es el 68-galio con el inhibidor de la proteína activadora de fibroblastos. De todos estos, como les decía, los primeros cuatro ya están aprobados por la FDA. Y este, el segundo y el cuarto, ya están en México. De hecho, ya ha habido algunos casos en los que se iba a aplicar en nuestro centro este cuarto. El fluoro-estadion. Pero por causas logísticas no se llevó a cabo. Sin embargo, ya tienen buena aplicabilidad clínica con nosotros. Vamos a empezar con el 18-fluor-fluor-beta-ben-fluor-beta-pif. Para poder hablar de estos fármacos, tenemos que saber, bueno, un recordatorio sobre la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que esta enfermedad afecta a más de 35 millones de personas en el mundo. Y a grande rasgo se caracteriza por el acúmulo de placas de beta-amiloide, ovillos neurofibrilares y también proteína tau-hiperfosforilada, algunos agregados de ella. De esto vamos a enfocarnos principalmente en los acúmulos de la proteína beta-amiloide y cómo esto lleva en el paciente con Alzheimer a una pérdida significativa de neuronas y finalmente a una atrofia cerebral en estadios avanzados con un deterioro clínico cognitivo muy importante. En la patología molecular de las enfermedades neurocognitivas, pues tenemos varios biomarcadores que han sido cruciales tanto en el diagnóstico, así como actualmente en el desarrollo de tratamientos que modifican la enfermedad. Más adelante les voy a hablar de un tratamiento que ya se aprobó para la enfermedad de Alzheimer y cómo este tipo de biomarcador nos puede ayudar para ese diagnóstico y valorar una respuesta terapéutica. En el abordaje diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, cada vez se ha ido introduciendo más la imagen por PET-amiloide. Así se le llama la imagen que es con la tomografía de emisión de positrones y se detecta la proteína amiloide en la corteza cerebral. Por ejemplo, aquí tenemos que el PET-amiloide, cómo se ve, cuál es la diferencia en un paciente con Alzheimer con un resultado anormal en comparación con un PET con floresoxilucosa o bien otro tipo de PET-amiloide que usa la, bueno, mejor dicho, otro tipo de PET en las demencias que utiliza la proteína Tau como un biomarcador. Entonces, básicamente tenemos diferentes biomarcadores, ya sea sanguíneos, en líquido cefalorraquidio o de imagen por PET. Nos vamos a enfocar hoy en los de la proteína beta-amiloide, principalmente los derivados del 18 fluo, bueno, los marcados con 18 fluo. Este PET-amiloide es un marcador específico de las características de la clave de la patología de la enfermedad de Alzheimer, como les mencioné. Esta característica clave se refiere a los agregados de proteína beta-amiloide. El PET-amiloide se introdujo ya hasta hace más de una década. Ahorita vamos a ver que de los fármacos que vamos a hablar, uno de ellos fue aprobado desde 2012 por la FDA y el otro en 2014. ¿Qué aplicación clínica se le ha encontrado? Bueno, por ejemplo, en un paciente que tenga deterioro cognitivo leve, se le hace el PET-amiloide y este resultado positivo puede predecir que el paciente vaya a tener un deterioro clínico rápido o una degeneración rápida a demencia, una progresión rápida, mejor dicho. También otra aplicación que se ha hecho en ensayos clínicos, en pacientes con un pródromo de la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que a esto se les puede realizar un PET-amiloide antes de iniciar con la inmunoterapia. El medicamento que actualmente se ha aprobado para estas terapias se llama aducanumab, que es una inmunoterapia dirigida a la proteína amiloide en pacientes con Alzheimer. Entonces se les hace el PET-amiloide antes del tratamiento, se les da el tratamiento y se les hace un estudio de control. Si nosotros hicieramos un estudio con fluoro de sexil y glucosa, el FDG, pues solo veríamos la actividad o no la actividad. Sin embargo, este como se liga específicamente a los agregados de proteína, pues vamos a ver si se están disminuyendo o no en el cerebro. Las características de un radiofármaco con PET-amiloide deben ser las siguientes. Tienen que ser capaces de medir en vivo la carga amiloide cortical. Normalmente, pues no vamos a estar haciendo biopsias cerebrales a los pacientes para verlos agregados, de manera que estos radiomarcadores nos pueden ayudar de una manera no invasiva a la detección. Aparte, tienen una afinidad en específica por el amiloide beta-fibril A. También se puede unir a otras formas del amiloide beta-extracelular. Deben tener un peso molecular bajo y ser hipofílicos para poder atravesar la barrera matencefálica. Así, además, tienen que tener una fijación estable con la proteína beta-amiloide y poder tener un aclaramiento rápido. Debe marcarse de manera estable con los isótopos emisores de los positrones. De todos estos, vean los que tenemos aquí. Estos dos son de los que vamos a hablar. Ya fueron aprobados. Tienen una sensibilidad del 89 al 97% y especificidad del 63 al 93. Ambos son derivados del estilveno. Vean aquí las diferentes características. La dosis de megabéqueras que se tiene que administrar al paciente y la adquisición en qué tiempo se deben de realizar. Incluso tienen su nombre comercial aquí porque ya fueron aprobados. Entonces, son radiofármacos que fueron utilizados para estimar la densidad de las placas beta-amiloide, específicamente en la sustancia gris cerebral. Esto es muy importante saber hacia dónde se fijan esas proteínas. Porque, pues al momento de interpretar el PET, como vamos a ver ahorita en las imágenes, un PET-amiloide normal, pues va a tener una corteza libre de fijación del radio marcador. Pero un PET positivo, pues básicamente va a estar activo captando toda esta zona cortical, como ya la conocemos en la anatomía normal de la sustancia gris. Entonces, de ellos, el Florbetaben fue aprobado en marzo de 2014 por la FDA y el Florbetapir fue en abril de 2012. El uso que se les dio, como ya les he mencionado, es en la enfermedad de Alzheimer, así como en otras causas de deterioro cognitivo, principalmente para hacer una diferenciación entre ambas enfermedades y poder enfocar nuestro tratamiento. Su mecanismo de acción después de la inyección es atravesar la barrera motoencefálica y unirse posteriormente a la proteína beta-amiloide. Las áreas que tengan las placas beta-amiloide, obviamente, pues van a retener el radiofármaco y las que no lo tengan lo van a empezar a eliminar a través de una perfusión cerebral. Lo van a empezar a remover. Finalmente, presentan una eliminación por vía hepatobiliar y lo vamos a interpretar de acuerdo con el conteo de las placas, siendo un estudio negativo en el que no se tengan placas o se tengan pocas de ellas, o sea, de 0 a 5, moderado de 6 a 19 y frecuente si tenemos más de 20 placas. Tenemos esta imagen como ejemplo en el que a este paciente se le hizo un estudio con flor beta-pir y otro con flor beta-ben. Este fue negativo al beta-amiloide y este fue positivo. Vean cómo el negativo tiene principalmente esta captación o tiene mejor diferenciación a nivel de la sustancia blanca, sin embargo, vean la inversión de esta captación al momento de que el paciente es positivo a la proteína beta-amiloide. Vean cómo capta toda esta zona periférica de la sustancia gris cerebral. Porque principalmente ahí se acumula. Lo mismo pasa con el flor beta-ben. Vean cómo se invierte esta captación del radiofármaco con flor beta-ben. Tenemos otro ejemplo en el que tenemos imágenes de P negativas en la hilera superior e imágenes positivas en la imagen inferior en pacientes que se les hizo el estudio con diferentes radiofármacos. Aquí tenemos en el centro otra vez los que principalmente usamos con flor beta-ben y flor beta-pir. Otro ejemplo que tenemos aquí en un paciente que inicialmente fue diagnosticado clínicamente con enfermedad de Alzheimer, se le hicieron ambos estudios. El primer estudio que se ve arriba es el marcado con flor beta-pir y el que está abajo fue con FDG. Clínicamente el paciente tenía enfermedad de Alzheimer, pero en el estudio con flor beta-pir vean cómo la sustancia gris no tiene captación. Entonces el flor beta-pir lo marcó como negativo, mientras que el FDG en este paciente se marcó con áreas con disminución de la actividad metabólica a nivel temporoparietal. Acuérdense que en la enfermedad de Alzheimer pues tenemos mucho involucro a nivel del óvulo temporal, en la región mesotemporal, entonces este paciente pudiera haber sido catalogado o confirmado un poquito más el diagnóstico con el FDG. Sin embargo, se le dio seguimiento a largo plazo y se corroboró que el estudio de flor beta-pir era el que estaba más inclinado a que el paciente no tenía enfermedad de Alzheimer y finalmente fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Podemos saber aquí la aplicabilidad de este tipo de estudio. Luego también se hizo otro estudio con flor beta-pir en pacientes que tenían la cognición normal, la primera hilera, deterioro cognitivo leve o una enfermedad de Alzheimer. Vean la diferencia en el P-damiloide positivo con la proteína beta-amiloide, como conforme va deteriorándose más o teniendo un mayor avance en la enfermedad, pues se capta más este radiofármaco hacia la sustancia gris cerebral. La diferencia aquí se ve mucho más en las imágenes que tienen color. Bueno, el siguiente radiofármaco, si van teniendo dudas con algún fármaco, me pueden ir preguntando. Básicamente es una síntesis de cada uno de ellos y la aplicabilidad clínica y investigación de cada uno de ellos. El siguiente es el 18-fluor-fluoromisamidazol. Este tiene principalmente aplicación en la hipoxia tumoral, en el campo de la redoncología principalmente. Y para hablar de esto, pues tenemos que primero hablar sobre la hipoxia. En el caso de los tumores, hay una gran heterogeneidad tumoral, sobre todo en tumores sólidos, y esto va a condicionar la respuesta al tratamiento, ya sea quirúrgico, con radioterapia o con quimioterapia. De esta heterogeneidad, uno de los factores clave o de las características más importantes que pueden ayudarnos a predecir la respuesta al tratamiento, es la hipoxia celular, ya que esta afecta negativamente al pronóstico de los pacientes porque contribuye mucho al crecimiento tumoral, a las linfarodinopatías y a las metástasis a distancia. Entonces, pues principalmente, bueno, tenemos la definición de la hipoxia crónica y la hipoxia aguda, cómo afecta en la hipoxia crónica el crecimiento tumoral rápido con una neovascularización insuficiente, y esto hace que el paciente tenga, bueno, el tumor tenga poco aporte de oxígeno. En la hipoxia aguda, hay una disminución aguda de la perfusión y hay un deterioro en la función de la neovasculatura. Esto es muy importante, lo que viene aquí en el centro, y es la aplicación o la importancia del hipoxia celular en el campo de la radioncología, porque al momento de querer brindar radioterapia a un paciente, aquel tumor que tenga más oxígeno va a ser más sensible a la radioterapia, porque va a poder generar radicales oxígeno y la radioterapia ocupa estos radicales oxígeno para que se pueda destruir el ADN, para que lo pueda atacar directamente. Al no haber oxígeno, ser una célula hipóxica, pues el tratamiento puede ser radiorresistente, por así decirlo. Muy importante esto en la caracterización de las lesiones. Entonces, enfocados a las características de los tumores hipóxicos, a la posible radiorresistencia a la radioterapia, pues nos ayuda mucho en el campo de la radioncología saber si un tumor es hipóxico o no antes de empezar con este tratamiento. En el caso de la hipóxia crónica, pues nos pudiera ayudar como quiera a dar una radioterapia fraccionada, porque el paciente tiene una heterogeneidad tumoral, de manera que hay células hipóxicas y células con oxígeno. La radioterapia se va hacia las células con oxígeno, entonces al morir las células con oxígeno, las hipóxicas tienden a agarrar de manera ávida el oxígeno, entonces el siguiente ciclo de radioterapia va a atacar directamente esas células y el paciente podría responder. Pero en el caso de la hipóxia aguda, al haber una perfusión limitada de oxígeno, es impredecible cuándo va a pasar esto. ¿Y por qué puede pasar una tal variabilidad? Pues porque hay vasculatura normal, ya sean vasos tortuosos, ya sea una fuga de los vasos, entonces al paciente realice una biopsia, pues esto no va a ser nada confiable para cuantificar el grado de hipóxia. Actualmente existen técnicas invasivas de detección de la hipóxia celular o tumoral, como por ejemplo con este electrodo polarográfico de oxígeno que se llama Ependor, y esto pues va a tomar una muestra y va a cuantificar la hipóxia tumoral. Sin embargo, pues es una técnica invasiva y al estar haciendo la invasión, pues también va a alterarse la concentración del oxígeno y se va a ver alterada esta muestra. Por lo tanto, se han ido desarrollando técnicas no invasivas, como lo son los biomarcadores y estudio con imagen por PET, que ayudan en el diagnóstico de la hipóxia. Principalmente se han estudiado agentes que tienen el 2-nitrimidazol como base y de ellos el más utilizado es el 18-fluorizominal, fluoro-bisonidazol. Este nos ayuda a valorar, como les he dicho, de manera cuantitativa la hipóxia tumoral y se ha visto principal aplicación en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, con cáncer pulmonar y con cáncer cerebral. Y también se ha utilizado en otros casos no tumorales, como lo es en la isquemia neocárdica. El mecanismo de acción de esto es que el fluoromisonidazol entra a la célula a través de difusión y dependiendo del ambiente celular va a actuar de diferentes maneras. Si entra a una célula con oxígeno, pues él puede difundirse libremente saliendo y entrando de la célula. Sin embargo, si se encuentra con células tumorales con hipoxia, este va a ser reducido por las nitrorreductasas, se va a unir de manera covalente a las moléculas internas y esto va a hacer que de manera irreversible se quede atrapado en la célula, lo que va a condicionar que haya una acumulación y nos puede ayudar a que sea un buen biomarcador de que hay hipoxia celular. Las aplicaciones clínicas, aparte de que se valora la respuesta después de un tratamiento para ver si inmunoyó la hipoxia o si inmunoyó la cantidad, la carga tumoral, en el caso de tumores hipóxicos, también nos puede ayudar a la planeación de un tratamiento ideal, planear un tratamiento desde el inicio que sea el ideal para esa tumoración o bien un monitoreo de tratamiento en caso de que queramos desescalar la dosis. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de los mismos o también que se prediga la respuesta al tratamiento. Si el tumor es altamente hipóxico, pues va a ser resistente a la radioterapia, pues lo más probable, como les decía al principio. Tenemos aquí un ejemplo que muestra en este artículo desde el 2016 en el que había un paciente con cáncer de la nasofaringe del lado izquierdo y en este se le realizó al paciente un estudio con el fluoromisonida sol, este de la izquierda en la letra A y el otro es con FDG. El hecho de que capte en el F miso significa que el tumor tiene un grado de hipoxia y el hecho de que marquen FDG es que es metabólicamente activo. A este paciente se le dio quimia y radioterapia y se le hizo un seguimiento a los seis meses donde su FDG resultó positivo aún para esta tumoración, lo que nos habla o bien de una recurrencia o bien de una resistencia al tratamiento, por lo que el hecho de que estuviera metabólicamente y de manera hipóxica activo, pues predijo que pudiera el paciente no responder adecuadamente a la terapia. También hay otros estudios que se hicieron, por ejemplo, en pacientes con carcinoma de la cavidad oral, donde se les dio tratamiento a los pacientes que tenían el fluoromisonida sol positivo y negativo y se vio que la negatividad de este marcador pedí una mejor respuesta y una mejor supervivencia a largo plazo o una supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en los pacientes. Sin embargo, también se les hizo el FDG y no hubo una correlación significativa con la respuesta a largo plazo. También en otro grupo de 23 pacientes que tenían cáncer de cavidad oral, se les hizo estudio con FDG y con F-MISO, que es el que está aquí abajo, y aquí la utilidad que se les dio fue que se valoró un volumen de la actividad metabólica y otro volumen de la hipoxia. Se vio que los pacientes que tenían menor volumen de hipoxia y menor volumen tumoral metabólicamente activo, pues respondieron significativamente a la quimioradioterapia y a la recurrencia a lo co-regional. Eso es en cuanto a la predicción del tratamiento. Otro estudio de pacientes se enfocó en qué pasaría, pues todos sabemos que al momento de que se aplica radioterapia a cualquier tratamiento en estos de cáncer, pues hay efectos adversos relacionados a la terapia. Cuando un paciente recibe mucha radioterapia, pues tiene efectos locales, efectos sistémicos, entonces hay pacientes en los que se puede desescalar la dosis. En el caso de este rayomarcador, podemos utilizarlo como un monitoreo en tu tratamiento para ver si el paciente está respondiendo adecuadamente e irle bajando la dosis poco a poco. Por ejemplo, en estos pacientes se les hizo estudio FDG y con fluoromisonidazol, vean que está activo en ambas regiones, digo, en ambos estudios, se les dio quimioradioterapia y una semana después se les hizo un control con fluoromisonidazol y vean cómo este disminuyó de actividad. Entonces, pues a este paciente sí le pudieron desescalar la dosis. Sin embargo, en otro grupo, este paciente era activo metabólicamente, tenía hipoxia, se le dio quimioradioterapia, asimismo se le hizo un control una semana después, pero este seguía con captación del biomarcador. Entonces, pues a este paciente se decidió simplemente mejor no desescalarlo y seguir el tratamiento para ver si consecuentemente iba respondiendo. Son las aplicaciones en cuanto a la hipoxia tumoral. Otro radiofármaco es el 64-Cobre-Dotatate que tiene principal la aplicación con tumores neuroendócrinos. Ya lo conocemos nosotros en nuestro centro, el que utilizamos es el 68-Galio-Dotatate y ahorita voy a hablar sobre un estudio comparativo entre el galio y el cobre en la aplicación de tumores neuroendócrinos. De manera introductoria tenemos que la mayoría de los tumores neuroendócrinos expresan en los receptores de somatostatina y estos van a estar en la superficie de las células tumorales. ¿De qué nos sirve que esté en la superficie? Pues que los análogos de los receptores aunados a un radio ligando o un radioisiótopo va a poder pegarse a la célula y ayudarnos a la detección en cuanto al diagnóstico de los tumores neuroendócrinos. De estos los más utilizados son los derivados de DOTA que son el 68-Galio-Dotatate Dotanoc Dotatoc Vean cómo son afines a diferentes tipos de subreceptores bueno, subtipos de receptores de somatostatina de ellos el más utilizado es el 68-Galio-Dotatate dado que el Dotatate es mucho más afín a unirse a los receptores de somatostatina tipo 2. De ellos este fue aprobado en junio del 2016 y vamos a hablar sobre el cobre que fue aprobado en 2020. Desde antes se habían realizado estudios del 64-Galio-Dotatate principalmente con este de medicina nuclear que es el octrótido con INU-111 se hizo un estudio con 112 pacientes en un estudio de medicina nuclear en pacientes con tumor neuroendócrino gastrointestinal como pueden ver aquí vean cómo en el estudio con el octrótido que es el de aquí arriba tiene una captación a vía en vaso algo de captación en el hígado pero no se alcanza a ver la lesión que se identificó aquí en el cáncer gástrico en el caso del estudio con 64-Galio-Dotatate de hecho desde el TAC no había componente tomográfico simplemente al momento de hacerle el 64-Galio-Dotatate pues se comprobó que había actividad neuroendócrina en esa zona finalmente se hubo corroborado a través de una biopsia de la lesión gástrica entonces en ese estudio de comparación se vio que el cobre-Dotatate tenía menor dosis de radiación entre tantas cosas que valoraron y aparte una mejor tasa de detección de lesiones por lo que fue superior a este estudio de imagen molecular también hay otro estudio en el que se comparó con el 68-Galio de estos el 64-Cobre tiene menor rango de positrones esto se refiere a que tiene que viajar una menor distancia por lo que la imagen bueno por lo que el radiosótopo no va a tener tanto contacto con la materia y nos va a generar una mejor imagen entonces vamos a tener una mejor resolución espacial además de que si tiene que viajar por menos tiempo para tener una imagen adecuada pues también va a tener menos dosis de radiación aparte de esto tiene una vida media física de 12.7 horas y nos ayuda al uso en la imagen clínica debido a esa ventana que tenemos para poder valorar al paciente entonces voy a hablarles sobre este estudio comparativo del 64-Cobre-Dotatate con el 68-Galio-Dotatoc en un estudio que fue inicialmente de 60 pacientes de los cuales fueron valorables solo 59 se estudiaron del 2012 al 2013 se les hicieron ambos estudios tanto el 64-Cobre como el Dotatate con el Dotatoc con 68-Galio en un rango de una semana de diferencia un rango muy pequeño para que no hubiera diferencias en cuanto a la progresión de la enfermedad y después de esto se les dio seguimiento hasta el 2015 por más de dos años más o menos para comprobar si estas lesiones que se detectaron en realidad fueron verdaderos falsos positivos entonces el diseño del estudio pues vimos que fue un estudio prospectivo en este caso los pacientes fueron 60 de los cuales solo se valoraron 59 se adquirió la imagen con los tomógrafos la imagen con los dos radiosótopos y el análisis de la imagen fue realizado en consenso por un médico nuclear y un radiólogo experto en la imagen por PET se compararon las lesiones cada lesión que iban detectando la notaban así como las discrepancias entre ellas la región en la que fueron detectados el número de lesiones así como las características de la captación del radiotrazador se les dio seguimiento así como les mencioné por más de dos años para poder corroborar si fueron verdaderos o falsos positivos aquí a un lado viene la tabla con las características clínicas de los pacientes de la edad género el tipo de tumor neuroendocrino su clasificación y si te llevaron un tratamiento previo al estudio de imagen de todo esto hubo un total de 701 lesiones concordantes o sea que se detectaron en ambos estudios sin embargo hubieron lesiones adicionales que se detectaron en uno y no en el otro por ejemplo en el caso del 64 cobre hubieron 42 lesiones adicionales de las cuales 33 de ellas fueron verdaderamente positivas o sea un 83% mientras que de las adicionales del DotaToc fueron 26 y de ellas solamente fueron verdaderamente positivas 7 de ellas todo esto con una P menor a 0.001 tenemos aquí un ejemplo vean como en el estudio inicial fue con 2 días de diferencia hubo una lesión que se detectó con el 64 cobre a nivel de la columna vertebral que no fue vista en el estudio con DotaToc sin embargo al realizarle un seguimiento en junio 2014 o sea un año y medio después esta misma lesión se logra ver en el estudio con el 68 galio DotaToc o sea en este nocimiento inicial sin embargo se corroboró en el seguimiento ¿de qué nos habla esto? pues esta lesión ya hubo sido detectada desde el inicio con el 64 cobre pero no con el otro ¿qué pasa si el paciente solamente hubiera sido seguido con puro 68 galio? pues esto hubiera podido haber sido considerado como una progresión de la enfermedad porque vimos una lesión nueva ¿ok? es muy importante la aplicación de estos dos estudios y su comparación debido a la mayor tasa de detección de lesiones a través del cobre DotaTate en cuanto a la lista de las regiones con lesiones verdaderamente positivas vean que el 64 cobre tiene mayor cantidad de regiones desde hueso hígado ganglios páncreas tejidos blandos lo de la carcinomatosis fue muy importante también porque solamente los verdaderos positivos fueron detectados por este mientras que en el 68 galio también hubo sido detectado en hígado ganglios y hueso sin embargo había más probabilidad de que fuera detectada las lesiones verdaderamente positivas en hueso a través del 64 cobre finalmente de los falsos positivos 26 de 19 fueron detectados en ganglios y hueso y de ellos la mayoría con el 68 galio es un estudio una tabla comparativa de todas las lesiones concordantes en las regiones que se detectaron los verdaderos positivos en cada uno de ellos y la confiabilidad de la prueba entonces pues hablamos principalmente del número de lesiones pero pues estamos haciendo un estudio con pacientes lo más importante es ok cuántas lesiones pero en cuántos pacientes discrepó de estos las lesiones adicionales en el caso del cobre fueron detectadas en 14 pacientes de los cuales 13 fueron verdaderamente positivos solamente un paciente tuvo lesiones adicionales que no fueron verdaderamente positivos en el caso del 68 galio hubo 8 pacientes con lesiones adicionales y solamente 3 fueron verdaderamente positivos sin embargo esto no repercutió nada en la consecuencia clínica del paciente debido a que como queda todos tienen el diagnóstico del tumor neuroendocrino por eso aquí como queda los dos siguen siendo con alta accesibilidad especificidad y los valores predictivos positivo y negativo por eso todavía se está estudiando qué relevancia clínica tiene en cuanto al manejo del paciente si se va a modificar si va a quedar igual etcétera en cuanto a los resultados de la captación del radiotrazador se vio que hubo un submax mayor con mayor captación en el caso del cobre para hígado ganglios pancreas intestino y carcinomatosis además en cuanto a la captación fisiológica se vio que la captación de fondo fue menor para todos los tejidos en el 68 galio como podemos ver aquí excepto en el vaso donde tiene todavía mayor captación de fondo entonces esto nos podría en el caso de que hubiera alguna lesión en vaso pues en el caso en el paciente que se ha estudiado con el dotatoc con 68 galio podría no detectarse adecuadamente esta lesión debido al índice de tumor fondo que tiene en esta zona vean como las lesiones hepáticas por ejemplo se detectan casi iguales en estas zonas sin embargo no pudieran captarse igual en el caso del vaso dado que tiene menor índice de tumor fondo entonces en conclusión en este estudio tenemos que el 64 cobre o tatate tuvo una mayor tasa de detección de lesiones en pacientes con tumores neuroendocrinos los cuales se corroboraron con positividad en estudios consecutivos ya sea con la evolución clínica o con algún otro estudio de imagen resonancia o incluso tropez de seguimiento el menor rango de positrones de 64 cobre nos ayuda ya que nos disminuye la dosis de radiación y nos aumenta la resolución de la imagen y también su mayor vida media de 12.7 horas nos da una ventana de tiempo flexible de 3 horas para poder evaluar al paciente aunque pasen 2 horas post inyección como quiera la imagen va a ser confiable para poder ser valorada y en esto sigue quedando dudas y la detección de lesiones verdadera nos conlleva a un mejor manejo ya que pues como quiera todos fueron diagnosticados con las tumoraciones neuroendocrinas pero bueno sigue en estudio todavía esta aplicabilidad clínica el siguiente radiofármaco es el 18 fluorfluorostradiol este tiene aplicación en cuanto a los tumores que son positivos para receptores de estrógenos estos receptores de estrógenos en el caso de malignidad mamaria se expresan hasta el 70-80% de este tipo de tumores y lo que es esto va a jugar un rol importante en la oncogenia del cáncer de mama ya que los receptores de estrógenos son un biomarcador tanto pronóstico como predictivo la definición por así decirlo de un biomarcador pronóstico es que sea un marcador que nos pueda decir de manera pronóstica si va a ser algo bueno un desenlace bueno o un desenlace malo y un biomarcador predictivo nos habla de que si bien es positivo o negativo ese tipo de receptores que tanto nos predice la respuesta a un tratamiento dirigido en este caso con hormonoterapia actualmente los receptores de estrógeno funcionan tanto como un marcador pronóstico ya que los que son positivos a receptores de estrógenos tienen un mejor pronóstico o bien también es un marcador predictivo en el caso que el paciente se le dirija a la terapia con alguna hormonoterapia como el anastrozol el tamoxifeno el letrosol etcétera actualmente tenemos que el estándar de oro para detectar que un paciente sea positivo en receptores de estrógenos es a través de inmunostroquímica en muestras de esta patología a todos nos ha tocado llevar a todos los que hemos tratado en mama nos ha tocado llevar muestras patológicas y se hace también un estudio extra que es inmunostroquímica y al paciente se le dice si es positivo en receptores de progesterona estrógenos o bien que sean verdós positivos en el caso de este biomarcador tenemos que el floroestradiol funciona como un biomarcador no invasivo vamos a ver ahorita la utilidad si bien el estándar de oro es la biopsia vamos a ver qué utilidad tiene esto sobre ese marcador invasivo el floroestradiol es una forma de estrógeno radiomarcado el hecho de que se une a los receptores de estrógenos nos permite una evaluación completa como viene en esta imagen vean cómo tomar una muestra tisular por ejemplo aquí de una lesión mamaria pues solamente sabes si esa lesión mamaria tiene receptores de estrógeno al momento de que tú haces una una imagen de PZT con este biomarcador pues puedes detectar la positividad en otros sitios lejanos especialmente en la aplicación de metástasis este estudio este marcador fue aprobado por la FDA en mayo del 2020 bajo el nombre de Seriana con la utilidad de detectar lesiones positivas a receptores de estrógeno aunado siempre junto con la biopsia de los pacientes con cáncer de mama ya sea recurrente o metastasia para realizar el estudio del paciente primero hay que confirmar la ausencia del embarazo no se puede realizar obviamente en pacientes embarazadas debido al riesgo de la radiación el paciente no debe estar utilizando fármacos que estén modulando de manera selectiva los receptores de estrógenos como el tamoxifeno o bien que estén degradando de manera selectiva a los estrógenos como lo es el fulvestran y hacer así si tienen que suspender en 8 o 28 semanas respectivamente luego al paciente se la van a inyectar ponen un rango entre 111 y 222 megabéceres casi siempre se les inyecta 185 de acuerdo con la literatura se inyectan en alrededor de 1 o 2 minutos seguidos de una infusión salina y después de eso se toma el estudio en los 80 minutos pues inyección finalmente se inicia el PET scan en alrededor de 20-30 minutos la biodistribución normal de este florostradiol es en hígado el árbol biliar intestino en las vías urinarias o varios cúteros y en ocasiones también vamos a tener que tiene una captación en la hipófisis nunca olvidar que también en el sitio de inyección se va a ver la captación para no pensar que se trate de alguna lesión metastásica con una lesión a distancia conociendo la biodistribución vamos a tener que la captación patológica se va a referir a aquella captación que es superior a los sitios no reconocidos como fisiológicos teniendo un punto de corte con un sumax de 1.5 a 2 muy importante conocer esto porque este florostradiol es muy sensible para detectar malignidad en sitios distantes a la mama como lo son hueso ángulos linfáticos y cerebro en ángulos linfáticos tienen muy buena aplicabilidad porque se ha visto en estudios que lesiones ganglionares milimétricas que no se detectaban por resonancia por eco por mamografía pues fueron detectadas por este estudio y otra aplicación muy importante en cerebro es que por ejemplo el FDG pues tiene una captación fisiológica a nivel cerebral mientras que este no entonces se pueden detectar lesiones metastásicas a distancia en dicho órgano la aplicación clínica en general de las primeras dos ya hablamos un poquito como es un biomarcador pronóstico también tenemos que es un biomarcador predictivo del éxito con la hormonoterapia con los medicamentos mencionados en el caso de lesiones difíciles de biopsiar nos da un valor agregado no tanto por lesiones que sean de difícil acceso sino lesiones que pueden generar mayor morbilidad al paciente ante una lesión cerebral que detectas por resonancia si no sabes que tiene los receptores positivos y va a responder a la hormonoterapia pues nos ayuda más el florextradol en vez de ir a biopsiar la lesión o en el caso de hueso por ejemplo alguna lesión en un hueso de difícil acceso o que genere morbilidad al paciente también ayuda a la solución de dilemas clínicos o radiológicos nos ha tocado ya todos ver tomografías en las que el paciente tiene doble tumoración que pensamos que es un doble tumor primario pero pudiera ser también un tumor metastásico es el hecho por ejemplo un paciente con cáncer de mama y con una lesión tumoral en pulmón que pasa si pensamos que es un doble primario pero le hacemos un PET con florextradiol y ambos captan a receptores de estrógeno pues entonces trata de que sea una lesión metastásica aquí hablamos de un tipo de dilema radiológico también nos ayuda en el estadiaje de tumores con baja actividad metabólica si le hacemos un FDG a un paciente con un tumor de baja actividad metabólica pues no va a captar tanto en este caso si el tumor es positivo a receptores de estrógeno nos va a ayudar a que haya mayor captación y pues hacer un diagnóstico correcto y finalmente en terapias se han ido desarrollando más también nos ayuda el florextradiol con 18 flore a detectar una dosis efectiva biológica y poder planear el tratamiento del paciente tenemos aquí unos ejemplos en este caso es una mujer con cáncer de mama adultal invasor metastásico donde se le hizo un estudio con un florextradiol y otro con FDG y pues vemos un TAC normal si nosotros viéramos solamente este TAC pues identificamos que no hay ninguna lesión aparente en la columna vertebrada además en este corte sin embargo en el florextradiol vean como hay lesiones captantes con receptores de estrógeno positivos que si lo comparamos con el FDG también tienen lesiones metabólicamente activas pero en sitios diferentes de los que detectabas por el florextradiol esto nos habla de que estos son positivos a receptores de estrógenos mientras que estos son metabólicamente activos nos va a llevar a cabo una conclusión en la que estos van a responder a un tratamiento hormonal pero estos pudieran ser que no puede ser que no sean positivos a estos receptores otro ejemplo aquí es una mujer con 68 años que tiene diagnóstico reciente de cáncer de mama y entró a un estudio de un ensayo clínico en el que estudiaba pacientes de diagnóstico reciente así como pacientes con cáncer recurrente o metastásico de mama vean como en el MIP aquí en la proyección coronal identificamos que está captando en la tumoración principal pero también dos zonas de anglionares en los niveles 1 y 2 que captan ávidamente a nivel de la fusión entonces este paciente de hecho se contó aquí en el artículo que estos ganglios no habían sido detectados por los estudios dirigidos a mama en comamografía resonancia sin embargo en este sí se pudo si se pudo haber detectado y entonces es un ejemplo de una solución a un dilema clínico radiológico un ejemplo de biomarcador predictivo del éxito con hormonoterapia es en este estudio donde a las pacientes se les hizo un FDG pretratamiento un florextradiol pretratamiento y un estudio de FDG posterior en el caso superior vean como la paciente tenía positividad tanto en columna como en ganglios linfáticos en ambos estudios muy similar la imagen en ambos además aquí varía por ejemplo la captación cerebral porque no tiene captación fisiológica era positivo en ambos tanto metabólicamente como en receptores de estrógeno se le hizo un FDG después de darle tratamiento hormonal y respondió positivamente sin embargo esta paciente de la hilera de abajo vean como tiene positividad en hueso mientras que no tiene positividad en el estudio con florextradiol o sea que nos habla de que no era positivo a los receptores hormonales por lo tanto le dio un tratamiento con la hormonoterapia pero no respondió adecuadamente aquí vemos una utilidad de una predicción del tratamiento de acuerdo con la imagen previa al inicio de la hormonoterapia otro ejemplo es la selección de la dosis efectiva son dos ejemplos de pacientes en una se le dio una supresión completa de los receptores y en otra una supresión incompleta vean como se les hizo el estudio con florextradiol antes de la radioterapia perdón antes de la terapia con hormonas después de un ciclo vean como respondió la imagen ya no tiene aquí captación de las lesiones vistas en el estudio previo sin embargo en la paciente en la que se le hizo una supresión incompleta pues sigue habiendo actividad de la enfermedad esto nos ayuda a detectar en los pacientes una dosis efectiva de tratamiento sin embargo la aplicación de la especificación todavía no está establecida hasta ahorita solamente se ha aprobado el tag de extensión en los pacientes por parte de la por parte de la estadificación del cáncer ya sea con el tacto racobluminal con una resonancia del cerebro o bien con un PET sin embargo el florextradiol todavía no se ha visto la aplicación sin embargo se han visto en algunos ensayos clínicos en los que a las pacientes se les hace ambos estudios donde incluso se ha podido haber modificado el tratamiento porque se detectan lesiones cerebrales etcétera aquí le pongo algunos ejemplos cómo se captan mayor cantidad de lesiones en el caso del florextradiol en comparación con el FDG sin embargo estos que vienen al final pues vean cómo pudieran ayudarnos el hecho de que tenga una captación muy ávida una biodistribución muy ávida en el hígado y viabilidad y esto nos podría hacer que no pudiéramos detectar metástasis hepáticas como lo es en este paciente vean cómo el florextradiol capta ávidamente en el hígado sin embargo aquí en el florextradiol hay una relación diferente un contraste diferente entre el tumor y el fondo y aquí se pueden ver las lesiones entonces como limitantes de florextradiol tenemos falsos negativos es decir pacientes que no tengan los receptores funcionales o que sean receptores de estrógenos negativos o falsos positivos en el caso de lesiones igual no tumorales o lesiones tumorales benignas que tengan receptores de estrógenos funcionales como el cáncer de ovario endometrio leyomioma leyomiosarcoma o incluso la endometriosis pudiera captar en caso de que fuera positivo receptor de estrógeno es limitante también el cáncer de mama con receptores de progesterona o HER2 positivo o como decíamos al principio en el caso de que los pacientes estén utilizando tamoxifeno pulvestran y que no hayan hecho una adecuada su presión de tratamiento previo al estudio tenemos aquí un ejemplo de las limitantes en los pacientes vemos las diferencias en la captación en cáncer de mama receptor de estrógeno positivo y negativo todas las imágenes superiores son de un receptor de estrógeno positivo y las de abajo no negativo vean como el 18 fluorostradiol tiene una lesión captante que se corrobora con la fusión con el CT con la TAC tenemos la lesión un poquito pequeña en la tomografía normal mientras que en la imagen de abajo vemos como hay una tumoración que no tiene receptores positivos la lesión no capta es grande la lesión en el FDG si capta porque es metabólicamente activa pero si la hacemos el fluorostradiol pues no va a ayudarnos para nada es una de las limitantes en pacientes con receptores de estrógeno negativos y bueno por último tenemos el radiotrazador que es 68 galio con el inhibidor de la proteína activadora de fibroblastos esta imagen de aquí fue ganadora de la imagen de medicina nuclear imagen molecular pero al final les voy a explicar un poco sobre este premio ya que vamos un poco sobre el contexto de este tipo de radiotrazador para hablar de este radiotrazador tenemos que saber un poco sobre la fisiopatología o la patogenia de los fibroblastos en el caso del cáncer y bueno los fibroblastos normalmente los tenemos en todos los tejidos de manera inactiva y al haber un insulto tisular una lesión en el tejido pues van a pasar de un estado de reposo a una activación fibroblastica posterior a lo cual o vuelven al reposo o bien se perpetúan una inflamación crónica y permanecen activos en el caso del cáncer tenemos unos fibroblastos asociados al cáncer que se empiezan a reclutar entre ellos se empiezan a reclutar se crean quimiosinas factores de crecimiento que perpetúan este crecimiento y empiezan a degradar la matriz de la célula vean como este fibroblastos asociado al cáncer o bien se genera por los fibroblastos residentes que ante una inflamación crónica perduraron de manera autocrina se autoactivan o bien las células hematopoieticas o mesenquimales ayudan a la creación de estos luego estos remodelan la matriz extracelular la destruyen a través de metaloproteinazas y van a contribuir a un crecimiento tumoral a mayor invasión inmigración de las células a una angiogénesis tumoral aumentada y nos va a ayudar bueno nos va a perjudicar en el hecho de que tenga resistencia a las terapias y va a correlacionar todo esto con un mal pronóstico lo importante aquí y lo que tiene que ver con nuestro biomarcador es que un rol central o la característica clave de estos fibroblastos asociados al cáncer es que tienen esta proteína central que es la proteína activadora de fibroblastos entonces ¿qué tiene que ver con nuestra clase? pues que hay un inhibidor de esta proteína activadora de fibroblastos que se ha encontrado que es un agente con posible aplicación tanto diagnóstica como terapéutica en el caso de la terapéutica es un filo en pacientes con cáncer y no solamente en patologías oncológicas sino también patologías inflamatorias crónicas o en el caso de una reparación como las olas cicatrices neocárdicas actualmente se han hecho diferentes estudios si bien está probado por la FDA1 bueno se ha visto que es superior al FDA1 en distintas enfermedades oncológicas como en estos pacientes que vemos aquí se ha visto que fue superior en la detección de lesiones en el caso de una paciente con carcinoma ductal invasor a ganglios en cáncer de mama o en este paciente que tenía una adenocarcinoma ductal de páncreas con metástasis hepáticas pues se detectaron mucho mejor de manera más ávida en el caso de en comparación con el FDA1 o bien en un paciente con adenocarcinoma de estómago pobremente diferenciado que no se veía su captación en el FDA1 este sí nos pudo ayudar para la detección del mismo entonces ¿cuáles son sus ventajas respecto al fluorodosoxilucosa? una de las más importantes es que no requiere preparación especial o sea el paciente no tiene que estar en ayuno como lo es la importancia que tiene el control glucémico en el caso de los pacientes que se estudian con FDA1 también provee una menor dosis de radiación ya que desde los 10 minutos post inyección al paciente ya se le puede estudiar ahorita vamos a ver un ejemplo de eso a diferencia de los demás que se tienen que esperar un poco más de tiempo también tiene menor captación cerebral fisiológica o sea es útil en pacientes que se estudia un tumor primario del cerebro o bien metástasis cerebrales o del sistema intra o extraxiales y también tiene la posible aplicación de diagnóstico este es el ejemplo de que puede tener una menor dosis de radiación si comparamos como se ve la imagen con un FAPI a 10 minutos post inyección una hora y tres horas pues básicamente detecta casi las mismas lesiones entonces muy padre que desde tan pronto se pueda detectar ese tipo de lesiones y el paciente no sea expuesto a una mayor dosis de radiación para poder obtener una imagen adecuada también tenemos que tienen un mejor índice de tumor fondo aquí comparando el FAPI y el FDG en un paciente que tenía una adenocracinoma pulmonar vemos que se hizo ambos estudios esto lo hacen principalmente de manera de investigación en pacientes que tienen cáncer avanzado y que obviamente consienten que se les haga ambos estudios entonces vean como en este paciente con el FAPI se vio mayor captación tiene un sumax mucho mayor en comparación al FDG tanto en esta lesión en el pulmón izquierdo como en el derecho así como en las lesiones óseas que se detectan en las costillas y en la columna vertebral en comparación al otro que tenía mucho menor captación en el caso de que el paciente hubiera tenido una metástasis cerebral pues se hubiera detectado de manera más fidedigna en el FAPI que en el FDG no requiere una preparación especial aquí ponen un ejemplo muy padre también en el que hubo un paciente que se le hizo este estudio el primerito que vemos aquí a la izquierda con FDG cuando se le dio quimio neadyuvante antes de que se le diera se le da la quimio neadyuvante y se busca pasar a radioterapia para esto ocupan un estudio de control con PET para ver si respondió o no sin embargo el paciente nunca se pudo controlar de su glicemia entonces no se podía hacer el FDG de manera de investigación se le hizo el FAPI y se detectó que la lesión la relación tumor fondo de la lesión era casi igual al FDG entonces aquí tiene ayuda apoya en el caso de pacientes que no pueden tener este control lucente o sea no hubo mayor diferencia en la detección de ambos estudios también al tener menor captación cerebral fisiológica nos pone un ejemplo de un paciente que tiene un tumor de hipófisis si hubiéramos tenido un FDG pues se hubiera captado avidamente de manera fisiológica en el cerebro y aquí no lo captó entonces se pudo detectar este tumor de hipófisis y al paciente se le pudo hacer una terapia dirigida con un radiofármaco también otro ejemplo y también muy importante es que el FAPI al ser positivo en los carcinomas de páncreas en los adenocarcinomas nos predice un pobre pronóstico este paciente tenía un componente tomográfico pero aparte captó de manera muy ávida en el estudio con Galeo FAPI entonces esto denotó que el paciente iba a tener un mal pronóstico otra paciente con una tumoración en colon de manera de investigación se le realizó un estudio con Galeo FAPI también se captó una vida una vida bueno de manera ávida al radiomarcador entonces también se corroboró esto patológicamente y vimos que este estudio sí pudo ser de ayuda para la detección de cáncer adenocarcinoma de colon sigmoes en esta paciente también se hizo otro estudio de comparación del FAPI y estudio de FDG en pacientes con adenocarcinoma de pulmón tenemos un ejemplo de cómo la lesión tumoral en el pulmón se detecta se capta capta obviamente tanto en FAPI como en FDG también los ganglios mediastinales sin embargo al evaluar la región ganglional en cervicales vean cómo en el FDG no capta de manera que sí capta en el FAPI esto nos pudiera ayudar mejor a la estadificación también otro que se detectó fue que en el estudio con FDG había algunas lesiones unas dos lesiones en la columna vertebral mientras que en el FAPI se detectaron más lesiones en la columna y aparte en la pélisis y otro ejemplo aquí muy importante es cuando vemos estudiamos una metástasis cerebral en el FDG nos pudiera quedar duda de si esta lesión sí se está captando o no metabólicamente por ejemplo aquí en este paciente también del mismo protocolo de adenocarcinoma pulmonar vemos que tiene una masa a nivel parilial derecho y en el cerebro tiene una lesión quística que alrededor no está captando está generando efecto de más y todo o sea pudiéramos pensar que no se trate de malas higlas sino una lesión tumoral sin embargo no podemos hablar de si está captando o no pero cuando le hicieron el estudio con FAPI se vio como esta lesión quística alrededor tiene cierta captación de este biomarcador y aparte a nivel del óvulo occipital y su lateral se detectó una lesión con captación habida que no pudo haber sido detectada con el FDG lo que nos habla de una mayor tasa de detección de lesión y bueno por último es la imagen que les mencionaba al principio este se ganó el premio normalmente es una reunión anual de la sociedad de medicina nuclear y imagen molecular y hay una imagen del año en este caso ganó esta imagen en el 2019 de científicos de la universidad de Heidelberg hicieron estudios con FAPI y se detectó en 12 tumores diferentes la captación del biomarcador esto es muy importante porque bueno la imagen de este tipo de reunión la gana aquella que ayuda al diagnóstico aquella que tenga como que el estado de arte de detección de lesiones que van a ayudar al tratamiento del paciente pues que se trate en la tecnología actual esto tuvo mucha relevancia porque aparte de que captó mucho en diferentes tumores no solo en algunos pues también hubo mucho contraste entre el fondo y la relación tumor fondo entonces pues nos ayuda mucho al diagnóstico ya sea en de enfermedad metastásica o de un tumor primario en los pacientes pues ya esta fue un poco de bibliografía usada entonces no siquiera había dado a más poquito todos crean un FAPI por este medicamento y este eligno está aprobado así empezamos con este la excepción de esta clase en realidad era que es que nosotros realizamos además de que ya hemos visto diferentes pero que todavía no tenemos la actividad de ante al último de esta a veras como esto Carlita tenemos dos que si los podemos hacer el corredor nos los puede traer uno de ellos decidimos tardar de hacerlo y de estos marcadores finalmente la intención que estamos buscando es tenerlos ya tenemos al menos dos con logística de que nos puedan traer estamos con logística de los otros dos que es el clorbetapir y clorbetabel para los de la cabeza milone y bueno la intención es que esto siga creciendo con la finalidad de los que van a ayudar al paciente como ustedes ven cada estudio de estos nos da o nos refleja un proceso biológico nos refleja un estado metabólico y dependiendo de lo que es la actividad o cómo se va a meter o cómo va a estar en la célula por ejemplo el menos tres de estas moléculas tienen la capacidad de hacer uso teragnóstico por ejemplo los del galio el galio va a fin todos los que se marquen con galio la ventaja o bueno en el caso no afino tanto la de el pobre 64 la ventaja es que es un receptor que está extrañando habitualmente entonces tú puedes poner una molécula que vaya y se pegue a este receptor tanto para diagnóstico como para terapia o la sensualidad terapéutica con los 125 de la 90 con los 377 que eso ya se hace y de la misma manera lo que es con hormonas incluso ya están marcando fármacos para poder llegar al objetivo de hacer la terapia entonces la verdad es que la intención de esta vez conocer esto ver que vamos la mira es llegar hacia esto es fácil efectivamente entonces entonces se va a dar a decir si no hay que hacer cierta regulación de la infección que llegue a México y posteriormente lo mismo con el FMA se empezó en 2014 en 2015 llega en México y en 2020 se empezó por la FDA entonces habitualmente la regulación es un poco más fácil pero vamos a ver cómo nos va con el resto de la medicina que no te peguen alguna pregunta alguna duda una pregunta que le digo cuando hablaste de papi no te digo muy claro porque dices que necesita menos radiación ¿te acuerdas? ¿cuál era el COVID? no, no era en esta ah, ya en los 10 minutos sí, pero yo no creo que sea menos radiación simplemente con el FDA pues para la parte metabólica que se expresa con respecto al fondo tú no tienes que pasar más o menos una hora después de la inyección pero la dos que cogiste es la misma a mí pues la es la mitad de la la mitad de la dosis pero por el tiempo exactamente no es fuerte y realmente aquí es como 5 y en el FDA es así pero no el hecho de que oye los 10 minutos eso me disminuye la ración simplemente es la cantidad de de que se pero más de que es es que no sé sí muchas gracias gracias Gracias.